Y ahí estaba yo Perdido en mitad de Pekín Y sin un duro en los bolsillos Pasaron más de cinco horas Hasta que encontré a alguien Que pudo decirme Cómo volver a mi hotel ¿Pero los pilotos No habláis idiomas? Francés, inglés El mandarín Lo tengo un poco oxidado La verdad Carlos, me lo he pasado Muy bien esta noche Gracias por venir Para eso están los amigos Bueno Creo que no vamos A poder ser amigos Es verdad Los amigos no se dan la mano Ni se acaricen el pelo Tampoco sabía ser Es definitivo Nunca volveremos a ser amigos I need you forever more I need you forever more I need you forever more Gracias por ver el video Gracias por ver el video